Es el cumpleaños de Brianna, ya cumplió, ¿cuántos? 14 años Y de cumpleaños es tarde porque ya tiene un juego ahora Vamos a decir happy birthday Happy birthday Happy birthday dear Brianna Happy birthday to you Yay More shoes Open it, I haven't seen it You haven't even seen it What is it, you didn't even see it Happy birthday Happy birthday Happy birthday Your mommy ordered it, I just found out right now We came here to the cinema outside They put the movies on their giant screens And right now we're going to buy a funnel cake Que es como una mezcla entre un churro y un hot cake Lo echan directamente al aceite Está doradito y le echan a diferentes cosas Unos le echan como cajeta, le ponen bastantes cosas Para mí el más me gusta con esa azúcar, como azúcar glas Y está frito y está grasosito y bien rico Y aquí venimos nuestros niños, viene Sofía Y vámonos acá Y allá están los baños también Black Kitty Black Kitty Sofía Se dice Salud We just want you to enjoy yourself Don't forget to visit our refreshment center during the information or anytime Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es viernes, da igual que me vieron en el último vlog, en el final, porque es el mismo día. Estaba en la casa y me iba a dormir un rato, me iba a acostar, pero dije, no, mejor vámonos a caminar. Aquí andamos con mi esposo, vivimos nada más él, yo y el bebé. ¡Dati! ¿Quiere que lo pongan? Con su cuevita. Venimos aquí al parque a caminar, vamos a dar nomás unas tres vueltas, yo creo, y nos vamos a ir a la casa. Estamos caminando, aunque Maggie se sienta mal, aquí está echándole ganas. Te hace bien que estés afuera respirando aire puro, porque también estando en la casa, te fastidias nomás, te enfermas más. Ya nomás te echas un baño y ya. Ya no tienes calentura, ¿verdad? Temperatura. Es que ese señor lo toma de otra manera. Mira mi outfit, me compré unos biker shorts, estos son licras, pero son así en chorrecito, y están bien cómodos. ¿Y no vas a enseñar el mío? ¿No vas a enseñar el mío? ¿Quieres mostrarle qué, sus zapatos? Esos zapatos que me comprastas. ¿Sus jocas? ¿Vos se llaman jocas? Jocas es la que es jocas. ¿Está bien cómodos, ¿verdad? Me encantan. Te voy a ser honesto, al principio no me gustaban. ¿Por qué? Cuando comenzaste a comprar zapatos. ¿Cómo que no te gustaban? Porque esta parte de aquí, esta parte de aquí, el tacón está bien ancho. Pero, para caminar están, como que no estás ni caminando. Te ayuda con las rodillas, ¿verdad? No se siente tanto el impacto, para caminar más distancia. toda esta cosa. Cuando pegas con el piso, como que tiene mucha esponja, mortigua al golpe con el piso. Los que yo traigo son brooks, que son también así, igual lanchotes, pero están súper cómodos. Y estos son, así ven como tipo, no tiene aquí la lengüetita esta. Y pero están súper cómodos. Siento todavía más cómodos estos, que los jocas que tengo. Pero a ti sí te gustaron. Sí, me encantaron. Pero estos también te pueden usar todos los días. Sí, para andar caminando. Entonces, quisiera comprar otro par nuevo. Los grises, los que son grises, se los mire a un muchacho una vez, ahí en un pollo regio. Y se le miraban bien bonitos. Lo van. Para el trabajo ni tenía algo más. No traigo porque no puedo usarlo. Bueno, si les interesan, son los Hoka Clifton 9. Oye, está bien bonito el clima. Ahorita se siente bien, no fresco necesariamente, pero no está caliente. No está caliente. Ay, le gusta el nanny. Te ha comido ese ice cream, papi. ¿Qué es el nanny? ¿Por qué? Nanny. Le pedimos el pastel de nieve. Le pedimos el pastel de nieve de Brianna, que cumplió 14 años. Y a yo le compró un pastelito de nieve. De chocolate, ¿verdad? ¿Tiene chocolate? Era chocolate. Era napolitano. Napolitano. ¿Qué es lo que está haciendo? Uh-huh. ¿No quieres un regalo de carne? No. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, lo diferente, pues mejoramos en ese. Papi. ¿Qué, mami? Ay, te amo. Agarró ese cinto vaquera. Ya dije sandía, porque antes decía la sandía, dice nanny. Nanny, nanny. No, no, no. Papi. Ley. Ley, ley. Ajá. Nanny. Papi. Nanny es el lollipop. Paletas. Papi, sandía. Sí. Ay. Voy a bastante gente acá en el parque, ¿verdad? Porque está bien bonito el clima. Me la vieron. Bueno, ya llegamos del parque y pasé a Kroger a comprar un yogur griego y fresas congeladas porque voy a hacer una nieve de proteína y voy a usar este endulzante de allulosa, si así se dice en español. Son dos tazas de yogur griego y dos tazas de fresas congeladas y le voy a echar un cuarto de taza de este, de ese endulzante. Y ahora sí le ponemos. Y ya nomás lo vacío otra vez en este, en el mismo contenedor. Me lo voy a poner congelador y cada 30 minutos por las próximas dos horas lo voy a batir bien para que no se cristalice y quede más como si fuera nieve. Entonces es muy importante hacer ese paso si no, nomás se congela y no va a tener esa textura como la nieve. Ya salimos del parque son las ocho y media vinimos por una barbacoa y vamos a ir a comer a la casa de los suegros ¿verdad? Mis suegros papás de Yasha Pues claro tus papás de México A veces viene mi mamá pero sí venimos aquí al molinito venden muy buena barbacoa venden muy buena barbacoa aquí muy limpia seguramente menudo aquí también pero nunca he comprado y venden también los ayunos pero nunca hemos comprado más que la barbacoa las carnitas y chicharrones la pata de puerco y las tortillas obviamente están muy ricas suelen antojar un chicharrón es lo que sí que compré también ¿quieres comprar como carnitas también? un chicharrón estamos en la casa de mi papá se está tomando un café pero no es café es este una alternativa para el café se llama este chino una marca ahorita se los enseño pero estamos aquí vamos a comer unos taquitos pero esto también Sophie ¿tienes hambre? sí entonces el café que está tomando mi papá se lo ordené de Amazon yo también lo estoy usando porque mi papá también está tratando de no tomar tanto café y es de la marca de chino no contiene café pero se mira muy similar el café se ha hecho de cacao y de chicory que es una raíz pero también te da un sabor fuerte está sabroso no necesito echarle a su no nada porque aunque esté agarra la maseca está quieto business Texas y tiene bueno aquí sigo en la casa de mi mamá vamos a hacer un pollito asado yo hice una ¿cómo se llama esto? se me ha olvidado este frijoles bueno son frijoles charros pero de lata son frijoles express y también vamos a hacer unos pedacitos de carne y el elote estaba en especial vamos a hacer un elote para los niños Maggie mi mamá y Kaylee se fueron y mi hermana también se fueron a una despedida de ¿cómo le llaman? ¿soltero? yo no sé pues si es una muchacha que se va a casar ¿verdad? y le van a hacer su fiesta va a ser todo normal no van a pensar otras cosas no va a haber bailarines ni nada es una despedida cristiana ok y ya ahorita no está tan caliente afuera pero le digo a mi hermano que hagamos la carne enfrente porque este acá atrás no hay árboles y no hay sombra aunque sí está sí hay poquita sombra aquí en a la pared este en la cerca yo no sé pero ya ahorita estamos asonando y ahorita vamos a comenzar a asar el pollito el agua está bien fría no sé cómo aguantan estos niños va la lumbrita ya que las mujeres se fueron a disfrutar sin hijos acá nosotros vamos a hacer nuestra carnita también he hablado que habíamos comprado que cómo se llama diezmío este y el pollito ya está marinado nomás que debe la asesana un poquito más no el pollo un poquito más no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nomás lo vamos a poner así y ahí va a salir otra planta. Todos los que están aquí abajito, las plantitas estas, son muy pequeñas. Y nomás así, les cargamos poquitos, le ponemos una piedra para que la rama no se tenga contacto directo con la tierra y ahí se puedan salir raíces también. Ahora, esta rama que está aquí está perfecta para reproducir. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la tierra. No les puedo enseñar muy bien porque, pues, nomás tengo una mano y esto va a ir así en medio. Y ya. Y nomás se le agrega un poquito agua arriba. Así va a ir, ¿verdad? Y luego el otro pedazo con tierra. Y ahí va a salir la raíz. Nomás hay que rasparla aquí poquito para que estimular la planta que salgan raíces ahí. Ok, como pueden ver, ya tengo esta cápsula ya lista. Esto lo pueden comprar en Amazon. Nomás ponganle Air Layering Pods. Y aquí va a estar el otro. Y como pueden ver, le rascé un poquito aquí la ramita. Así pueden. No hay que hacerle mucho, nomás así es suficiente y vamos a hacer lo mismo. Ok, esta rama es una rama bien grande de la higuera de enfrente. Y aquí vamos a sacar varios arbolitos porque, como pueden ver, hay estos retoñitos aquí. Y aquí vamos a poder hacer más arbolitos. Y ahorita nomás los voy a separar. Y aquí vamos a hacer más arbolitos. 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 Gracias por ver el video.